¡Ey! 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 ¡Qué pasa familia! ¡Estamos de nuevo en RAF! ¡Oh yeah! ¡RAF! ¡Madafucking yeah! Bueno, me he motivado. Estamos aquí en RAF, vamos a continuar por el mundo donde lo dejemos. Que ahora yo estaba mirando, ¿vale? Estaba mirando esta barca y digo... ¿Hay alguna manera de que el tiburón no te ataque? La barca, porque por ejemplo, este tío... Bueno, la de aquí, ¿no? Del juego. Tiene puestas estas paredes... Pero claro, si el tiburón te ataca por aquí, ¿por dónde le pegas? No entiendo. Pero bueno, en el momento voy a cargar el mundo por el que íbamos. Se ve wall, aquí estamos. Y vamos a continuar por donde lo dejemos. Me encuentro aquí ya haciendo inventos, ¿no? Estamos aquí haciendo inventitos. Estoy mirando si de aquí podría yo pegarle al tiburón. Supongo que sí que podría, porque el tiburón creo que... Que lógicamente va a poner aquí el morro. Vale, entonces... Yo diría que... ¿Pero esto lo repara o que no lo repara? Bueno, a ver. Lo que digo. Diría que el tiburón... No creo que sea un juego tan inteligente como no dejar pegar a través de las paredes. Vale, así... ¡Hala! No me he bebiado el agua. Así, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, me voy a comer la patatita esta cocinada que tengo. De momento ahí se van pillando materiales, que eso es bueno. No voy a arrancarme a ir hacia allí ahora, la verdad. Para coger... Más cosillas. Yo con lo que voy pillando ya de las redes y tal, ya me voy... Manteniendo, como aquel que dice. Vale, ahí no llego. Así que... Voy a seguir cogiendo mis cositas. Perfecto. Y ese plástico me lo llevo yo... ¡Para casa! Así estamos. ¡Ay! Ok, perfecto. Y eso me gustaría llevármelo también. Porque... A ver si puedo pillar más. ¡Eh! Perfecto. Y el barrilete ese... El barrilico... El barrilico para el chache. A ver... Vale, ahí. Perfecto. Vale. Pues yo lo que me gustaría hacer hoy es ampliar un poco lo que es la base, ¿vale? Y hacer como la base que vemos en el... En... Al principio, ¿no? La de la foto. Me gustaría bastante tener una base rollo como esa. Así que lo voy a intentar. Lo voy a... Como mínimo... Intentarlo. ¿Vale? Yo creo que mínimo intentarlo está bastante bien. Y luego ya... Que salga lo que salga, ¿sabes? Que supongo que no saldrá una mierda. Y ya sabéis que yo... No es que sea la polla construyendo en este juego. A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se me escapa! Ahí está. El plástico lo necesito bastante para ampliar lo que es la barca, ¿vale? Que por cierto, no sé de cuánto la he hecho. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Seis. Vale. Perfecto. De seis. Bueno, no está mal. No es que sea muy grande. Pero... Está bastante bien. Ahora, a ver... Y... Quiero hojitas de palmera. Ahí tengo una... De esto, tú. Hay una islita ahí. No sé si irá por ella, ¿eh? Para pillar maderita y tal. Creo que... Que estaría bastante bien. Vamos a intentar ir para allí. Vale. Creo que vamos en dirección perfecta. A ver qué más tenemos por aquí. Me gustaría ampliar esta zona, ¿eh? Me gustaría ampliar esto bastante. Y poner como mínimo dos. Dos de... ¿Vale? Dos. Dos. Ahí. Como dos fundaciones, ¿sabes? Para que esté un poquito más fuerte. Que si no el tiburón le pega un bocado a una de estas... Ya tomo por culo balsa, ¿sabes? Y esto también. Esto no sé cómo podría quitarlo yo, tío. ¿Podría quitarlo con esto, tío? No tiene pinta. No tiene pinta de que me deje romper el fundación. ¡Ah! ¡No! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada monumental! Bueno, pues me romperá un... Y al ir sin comida... ¡Oh! ¡No! ¡No! Al ir sin comida, pues lo que me está pasando es que voy más lento que la hostia nadando. Vale, perfecto. ¡Uf! La hemos cagado un poco, ¿eh? La verdad es que la he cagado un poquito. Para ser sinceros. Para ser sinceros, la hemos cagado un poquito. ¡Y! Vale. Aquí estamos. Que por cierto... La última... ¡Eh! ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Has dado de la vuelta! Vale. Puedo pillar así las cositas que hay por aquí. Él otra vez no lo sabía. Es dejándolo apretado, ¿sabes? ¿No se me va el barco? Sí, se me va el barquito. Voy a intentar coger un... Un ancla, ¿eh? Vamos a intentar hacer un ancla rápida. A ver si puedo hacer un ancla. ¿Dónde era? ¿Dónde era el ancla? ¿Dónde era el ancla? ¿Dónde era el ancla? Aquí. Ancla. ¡Pack! No tengo piedras. Ah, creo que aquí sí. No, aquí tampoco. Aquí, aquí, aquí. Vale. Elaborar. Pero, ¿dónde está ahora la de esto? Ah, está aquí, está aquí. Vale. Vale, vamos a poner el ancla. Vamos a poner el ancla. A ver. No muy lejos, sino donde me deje ponerla. Pero que me deje ponerla ya. O sea, ya. Vale. Tira para abajo. Ahí, perfecto. ¿Eso qué es? ¿El reflejo de la luna? ¡Hola, qué chulo! Vale, ahora mismo estamos aquí. Y el tiburón está ahí. Jejeje. Lo que voy a hacer es coger eso de allí. No me gusta haberme quedado tan separado, ¿eh? Realmente. No me gusta haberme quedado tan separado, tíos. Pero bueno. A ver. Vale, tráeme la botella para aquí. Voy a intentar coger todo lo que sea las piedras y eso que hay por abajo, ¿vale? Yo creo que nos haría muchísima falta ahora, la verdad. Porque no tenemos... No tenemos piedra y eso tenemos muy poquita. Ya habéis visto que he cogido la que he podido. Que no es que tengamos aquí. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Perfecto. Vale. El tiburón está aquí, acechando. Vale. O sea, que este no va a tardar mucho en darme por el culo. Esto vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger agüita. Vamos a prepararla. Y vamos a empezar a cocinar un pecedico también. Que no pasa. Cocina ya la carne de tiburón porque estoy pasando un hambre que no veas, ¿sabes? Desde mientras me sigo llenando aquí tope lo que pueda. De agua. De comida. Voy a intentar hacer eso. Y pescar. Pescar mucho. Pescar mucho porque... Por cierto, mi caña de pescar se me ha roto. ¿Me ha roto mi caña de pescar? Fuck. No me voy a dar cuenta. Pues que puta den, tíos. Ahí se me cocina ya. Eso, tío. Ya estoy poniendo el techo. Mira, ya se me ha... Ya se me ha cocinado. Perfecto. Menos mal. Ya me... Ya me estoy poniendo el techo, ¿vale? Como veis. Aquí. Lo que pasa es que esto... Esto me sobra, ¿eh? Todo eso me sobra. Me gustaría saber si lo puedo quitar, tíos. Pero es que... Me parece que no. Me parece que no. Y eso, pues... Es una puta den, tíos. ¡Quiero... ¡Quita! Falta de ahí. Que se pudiese quitarlo. Pero no, no, no. No se puede, ¿no? Ven aquí, plástico. Perfecto. Vale, ahora a ver cómo me meto yo aquí. ¡Ahí! ¡Hostia! Todo el material que hay por aquí, tú. ¡Ah! ¡Ah! Menos mal. Eso sí que me interesan. Los barriles. Los barriles es lo que más me interesa a mí ahora mismo. En este mundo. En este mundo de solitarismo. ¿No? What the fuck? Ahí, ahí, ahora. Ahí este. Perfecto. Cojonudo. Cojonudísimo. El plástico también lo voy a necesitar. Porque si quiero ampliar un poco lo que es... Mi casita. Este juego es para echarle horitas, ¿eh? Este juego es para echarle horitas. Y no hacerlo todo a saco. Porque es lógico. A ver, yo me pongo esto. Ahí a tomar por culo. Y esto también. Hasta tomar por culo. Y lógicamente ya empiezan a pillar materiales a saco. Pero no tiene gracia. La verdad es que eso no tendría mucha gracia. ¿Lo haré? Sí. Lo haré. Pero no... Digamos que no voy a ir tan, 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 tan a saco. ¿Sabes? Vale. Al menos como mínimo esto. ¿Sabes? Como mínimo llenar lo que se está viendo. ¿Vale? Yo creo que con eso ya podríamos avanzar bastante en la recolección de materiales. ¿Vale? Y luego ya lo que es la casa... A ver si así... Me gustaría poner por aquí los huertos. Tenerlos debajo. Para que no te toquen mucho los huevos en la gaviota. O ponerlo arriba y poner un espantapájaro. Que sé que se puede poner un espantapájaro. ¿Vale? Y cositas así. ¿Vale? Y empezar ya a abastecernos con lo que son... Sandías, cocos... Y todo este rollo. ¿Vale? Con nuestros propios cultivos. Digámoslo. Digámoslo así. Nuestros propios cultivos. ¿Vale? Perfecto. Lo que voy a intentar ahora... Ah, vale. Fuck. Voy a intentar hacer más redes. Y bueno. Ahora cuando se ponga... Me pueda dormir. También me voy a dormir. Así pasaré la noche más rápido. ¿Vale? Creo que sea lo suyo. Esto ya va pillando... Esto ya va pillando color. Esto ya... Ojo, ¿eh? Ojo que aquí ya... Se nota ya que esto ya es una buena balsa. ¿Eh? Esto ya... Gente... Cuidado, ¿eh? Cuidado... Vamos. Esto ya... Joder. Mirad, mirad esto. Mirad esto. Madre mía. Madre mía. Mira, 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 mira. Ey, tiburón, ¿qué dice? Estoy intentando que el tiburón, si me muerde aquí, lo voy a dejar para que simplemente me rompa esta zona. ¿Vale? Y que le den por el ojete. Así hablando cara, hablando sutilmente. Me da igual si me rompe eso. Y es más, quiero que me lo rompa. Eh, o sea, era madera. ¿Eh? Hay mucho más pensado... Mal pensado por ahí, ¿eh? Hay mucho más pensado, ¿eh? Mal pensado por ahí, ¿eh? Que os conozco. ¿Vale? Y sería lo suyo, pues, lo que estáis viendo. Ir colocando hasta... Lo que pasa es que no tengo chatarra ahora. Vale, necesitaría chatarrita. Para hacer más... Redes. ¿Vale? Y ampliar toda esta zona. Y luego haría lo que me habéis dicho, que es que en las... Mira, 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 mira. ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí, si tiramos! ¡Ven pa' aquí! ¡Cagado! ¡Ay! Tengo sed. Vale, lo que haría es las redes protegerlas con más fundacións. ¿Vale? Es lo que me dijisteis en los comentarios para que así el tiburón no me la rompa. Me gusta, me gusta y tenéis toda la razón. Y es verdad, es lo suyo. Voy a poner a cocinar unos rábanos. Anda que no. Mira tú. Que es lo único que tengo ahora mismo. Pa' comer. ¿Podría ponerme a pescar? Sí, pero es que no tengo ni caña. Así soy yo. No tengo ni caña ahora mismo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no se coge? ¿Por qué no se cogía? ¿What? Qué raro, ¿no? ¿Qué bien? Cosa más rara. ¿Habas intentado ir a esa barquita? Venga, va. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver. Vale, estamos yendo hacia allí ya. Estamos yendo hacia allí. Hacia esa dirección. Vale, no puedo hacer... ¡Eh! Pues mira, he podido hacer una. Una más. Perfecto. Pues la vamos a poner aquí mismo. Ahí. Ahí está bien. Perfectísimo. Vale, pues vamos a ir hacia allí. Va, a ver si puedo enfocar la vela hacia allí. Creo que es cosa tal que así. A ver. Sí, aunque el viento está yendo hacia el lado contrario, me parece. Sí, por eso nos cuesta tanto ir por allí. ¡Pero! Tenemos el remo. Tenemos el remo que nos va a ayudar a llegar. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Sea lo que sea, lo que haya en la caja, me sirve. Sé que hay mucha gente que ha avanzado más en lo que yo llevo. Creo que está el tiburón por ahí mordiendo. Ah, no, no, no. ¡Uf! Vale, perfecto. ¿Y los nidos esos qué? Ahí no hay nada, ¿no? ¿Los nidos? No. ¿Qué ha pasado? Ha escuchado como chocarse algo, ¿no? Vale, ahora sí que vamos a ir hacia la dirección. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ir hacia la dirección que marca la vela. A ver si podemos pillar buena velocidad. Y empezar ya otra vez a pillar materiales. Ahora tenemos el problema de que las redes me quedan mal. Y no me sirven para nada. Y eso es una putada enorme. Pero enorme. Si no, broma. Porque ahora de qué me sirven las redes a mí. ¿Tendré que rodear todo con redes? Hostia, pues no estaría nada mal, ¿eh? Hacer una, así una... Un cuadrado así grande con redes. Para que dirección donde vayamos, donde vayamos... Tenga yo mis cositas para coger. Al menos las redes funcionen, ¿sabes? Vale, me iba a hacer una caña de pescar, creo. Aún no puedo ni hacerme... ¡Ah! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Socorro! Oye, ¿qué pasa? ¿What? ¿Qué hago con todo? Estoy perdiendo todo el material. ¡No! ¡No! Bueno, da igual. No pasa nada. Aquí tengo, aquí tengo. Ahí estamos. Esto me interesa. Eso me interesa también. Perfecto. Y el barril ese más aún. Hacia allí. ¡Uah! ¡Uah! ¡Que bueno soy, eh! Echando el gancho, ¿eh? Últimamente ya me estoy volviendo más bueno y todo con el gancho, ¿eh? Tiburón, no me tocan mucho los huevos, tiburón. Bueno, pues ahora ha sido malísimo. Joder, cada vez más malo. No sé para qué cojones hablo. Ahí estamos. Bien, 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 bien. ¡Y ya! ¡Uuh! Lo cogí. ¿Y ese también? Perfecto. Bien, 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 bien. Vale, mi caña de pescar, por favor. Que me voy a quedar aquí más seco, tío. Vale, a ver. Esto aquí, ¿esto qué es? Bisagra, ¿una bisagra? ¿Yo para qué quiero una bisagra? Vale. ¿Otra vez con hambre o con qué tengo? Ahora tengo sed. ¡Oe! Pon aquí madera. Ahí estamos. A ver si pillo algo de pesca ya. Ahí, perfecto. Y ahora cómelo otra vez. Pues esto ya, gente. Esto está casi, casi, gente. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Suelta mi barca del vacío! ¡Toma! ¡Qué raco! ¡El tío, jodido! ¡Rompiéndome la barca! Es que esto hay que repararlo. Ahí estamos. Vale. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Voy a poner una... Voy a poner una más. ¿Podré pasar por aquí sin problema? No. Pues qué listo que soy. Porque ahora como cojones subo. ¡Fuck! Alguien me dice, por favor, ¿cómo puedo romper eso? Alguien tan amable. Alguien tan amable me dice ¿cómo puedo romper esto? ¡Fuck! ¿Cómo puedo romper yo esta mierda ahora? ¿Con un hacha? Ahora no sé cómo romper esto. Bueno, pues subo por aquí. Tampoco, es verdad. ¿Es que no se agacha encima este muñeco o qué? ¡Joder! Estamos apañados, tíos. Ahora cago yo. Ahora cago yo. Ahora cago yo, gente. Que alguien me lo diga, por favor. ¿Qué hago yo en estos casos? Bueno, de momento es por coger cosas. Pero ¿cómo cojones subo yo ahora ahí? Me han jodido, ¿eh? Me han jodido y de verdad, ¿eh? ¡Vaya! No sé qué puedo hacer ahora, tíos. ¿Alguien me puede decir en los comentarios, por favor, cómo puedo romper eso? Por favor, en los comentarios, ¿alguien me puede decir cómo puedo romper eso? Bueno, ahora me puedo hacer una... Una escalera en otro lado. De mientras. Me puedo hacer una escalera en otro lado. Y que se vaya cogiendo, oye. Ya me... Ya miraré a ver... ¿Qué pongo yo ahí? ¿Cómo lo hago? O sea, a ver. Vale, me faltan... Me faltan tornillos. Hay clavos. Aquí. Clavos. No tengo chatarra. Genial. Genial. A ver si puedo hacer una normal. De estas de... ¿A poco? No me jodas, tío. También usa clavos, tío. Espero que venga la chatarra allí. En los tres parriles que vienen. Porque si no... A no gastar mucho sitio. Me lo he puesto aquí directo. Y ya está. ¿Sabes? Ahora. Y ahora pues aquí lo que voy a hacer. Si puedo. Antes de que me rompan la casa o cualquier cosa. Voy a construir... ¿Puedo hacer? No. Voy a construir unos maceteros normales. De momento. ¿Qué tiro yo? Pues mira. No voy a tirar nada. Me voy a comer la patata. Y el macetero ese para mí. Ahí estamos. Entonces voy a poner aquí... Los maceteros. Genial. Ahí estamos. Voy a poner aunque sean estos. ¿Vale? Y así pues... Mira. Me voy quitando. Muerde, muerde. Que ahí te dejo morder. Ahí sí que te dejo morder yo. ¿Vale? Sin problema alguno, ¿eh? Sin problema alguno. Aquí tengo un montón de semillas. Si os fijáis. Semilla de palmera. Pero no creo que la palmera se pueda poner ahí. El de la sandía a lo mejor sí. O tampoco. Lo vamos a probar. Y el de piña... Tengo... De palmera, piña... Y ya está. Ya con las malas puedo plantar una patata cuando vengan. No, no... Vale, nada. Solo se puede plantar de patata... Y de... Vale, perfecto. Pues nada. Ya vendrá. Ya vendrá... Algún barril que pueda yo plantar mis patatas. Me la he comido antes. Me he comido la última, creo. A ver si tengo alguna por aquí. ¿Coco podré? ¿Coco? Supongo que menos aún, ¿no? ¿Un coco? A ver. No, no puedo plantar un coco. Bueno, lo que sí que voy a hacer es... Aprovechar. Voy a poner... Fijaros. Ah, bueno. Teniendo coco me va a ir de puta madre. Voy a dormir. Apareceré de día. Comeré coco. Porque si no... Fijaros... He estado a punto de morirme. Pero voy a comer todos. Y que me suba todo lo posible. Vale. Venga, va. Por favor. Dime que me vas a traer... ¿Una patata? O algo. Perfecto. He visto una patata, ¿eh? Creo que he visto una patata. Así que plantaremos una patata. Y que con esa patata que me salga... Pues plantaremos más. Más patatas. Plantar patata cruda. Tenemos agua. Y mi vaso. ¿He perdido mi vaso? Ahí. Llenar de agua buena. Vale. Me he dado cuenta... Me acabo de dar cuenta de que es tonto ya tener estas... Estos... Estas escaleras. Porque con esta va mucho mejor, tío. Te subes así en un momentito. ¡Bam! ¿Sabes? Ya es perfecta esa escalera. Me gusta más incluso. Vale. Vamos a ver si he pillado... ¡Oh! Mira un barril. ¡Mira! Ahí hay un de estos. ¡Vamos a por eso! ¡Vamos a por ella! Vale. Hace allí. A ver si podemos pillar eso. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y mi remo. Aquí estamos. Mi remico bueno ahí. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello, gente! ¡Vamos a por ello! Está encima hasta arriba del todo. ¡Qué cabrones! Anda que la han puesto fácil, ¿sabes? La han puesto justo arriba del todo. Un poquito más moncetas. A ver si le podemos dar la vuelta. Que sé que cuando colisiona la barca podremos dar la vuelta. ¿Qué es eso rojo que tiene ahí volando? Eh... ¿Eso rojo de ahí? ¿Una boya? A ver. A ver. A ver cómo podemos darle la vuelta... A nuestra barca. Vale. Y se me rompe el remo, tío. Qué suerte tengo yo, ¿no? Ahí estamos. Me hago un remo nuevo. Y podría girar la barca yo haciendo así. Tiene buenas texturas esto. No, creo que no se gira la barca. Bueno, pues... ¡Al lío! ¡Ja, ja! Vale. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Cogemos. Y... Perfectísimo. Ahí estamos, gente. Genial. No sé qué me habrá dado eso. Ni lo he mirado, la verdad. Oh, y esto... Mineral. ¡Hala, hala, hala! Me ha girado la barca para otro lado ahora. Cada vez me la gira peor. Joder. Cada vez se gira peor. Bueno, ahora lo bueno es que lo tendremos detrás. La barca irá hacia allí. Y tendremos detrás todo esto. Algo irá cogiendo, supongo. Supongo. A ver cómo va esto. Va creciendo. ¡Ah! ¡No! Se me han comido la patata. Gaviotas. De gracia. Como habéis comido la patata. Me cago en todo. Me se han comido la patata. Y no tengo nada que plantar. Eso sí, tengo un montón de materiales. Yo creo que tendría que hacer... Las riddles, ¿no? O sea, baúles. O sea, lo suyo. Cinco de momento. Me parece bien cinco. A ver... Tal que los pondré... Creo que donde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que graciao. ¡Toma! ¡Berraco! ¡Muere, señor! Ahí estamos. Me queda uno más. Uno más que poner el cual, pues... Pondré aquí. Vale. En este... Voy a poner todo. Aquí voy a poner piedra, por ejemplo. Y mineral. Oh, ¿y esto? Cristal. Cristal. A ver, en la mesa yo sé que es cristal. Se puede investigar. Aprendido, aprendido, aprendido. Tengo otro de metal. Tornillo. Mira, tornillos. Tornillos sé que había en una... En una casa. Tornillo. Investigar también. ¡Uh! Mira todo lo que hemos aprendido, chavales. Mira. ¿Ves cómo esto funciona? ¿Ves cómo esto funciona? ¡Perfecto! Bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? Que nos vaya así al revés. Tampoco está tan mal. ¡Hostias, tú! Estamos al lado de una isla. Vamos hacia la isla. Vamos hacia la isla. A ver si podemos aparcar ahí. Encima, como tenemos esta... El... El destecho ya. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué atascado! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! No, da igual. ¡Toma! ¡Bien! Ese barrilico es el que yo quería. ¡Genial! Genial, 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 genial. ¡Vamos hacia la isla! A ver... ¡Perfecto! De momento... Tal que así. ¿Me puede hacer un... Un ancla? Las piedras las tengo aquí. Las tengo aquí las piedras. ¡Vamos un ancla bueno ahí! ¡What! Bueno, da igual. Así mismo está bien. Me parece bien así. A ver... Vamos a poner el ancla donde sea. Donde me deje ponerlo. Aquí... Pues ahí. Ahí... Y para abajo. ¡Hala! ¡Genial! Vale, ahora mismo estaremos atascadillos. ¿Me puedo hacer un hacha? ¿Esa es la pregunta? ¿Me puedo hacer un hacha? Vamos a dejar todo lo que pueda dejar por aquí, ¿eh? No quiero ir aquí ahora mismo yo con... Todo. Vale, a ver. ¿Qué me cuesta a mí hacerme un hacha? Vamos a mirar. Tabla, chatarra, cuerda. Tabla, chatarra, cuerda. Tabla, chatarra... Y cuerda. Creo que no me va a llegar porque me falta uno de chatarra, tíos. Uno de chatarra... ¡No he dicho nada! ¡Genial! ¡Genial! Dos... Tres por aquí. Vamos a coger nuestro hacha. ¡Coño! Vamos a coger nuestro hacha y vámonos hacia la isla. Que ahora mira tú. Fíjate tú si podemos ahora triunfar aquí, chavales. Mira, mira, mira si podemos triunfar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala ahí! ¡Venga! Coger mangos, hojas de palmera y madera. ¡Asaquísimo! ¡Asaquísimo, tíos! ¡Te mira de mango! ¡Genial! ¡Genial! ¡Madera a saco, tíos! ¡Madera a saco! ¡No va a dar la vida esto! ¡Hicimos un coco y todo, tío! Encima, ahora tengo hambre. Encima, ahora tengo hambre y yo lo que voy a hacer es comérmelo en mango. ¡Mira piñas! ¡Hemos triunfar en esta isla! ¡Hemos triunfado! ¡En esta isla hemos triunfado! ¡Que lo sepáis! ¡Que lo sepáis! ¡Hemos triunfado! ¡Uf, qué susto! ¡Que no se da el tiburón ahí rompiéndome la barca! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra piñita, tíos! ¡Otra piñita y otro árbol! ¡Hemos triunfado! ¡Lo digo en serio! ¡Aquí hemos triunfado! ¡No hay más piñas por aquí! ¡Ven flores amarillas que no quiero para nada! ¡La verdad es que no las quiero para nada! ¡Va a ser triunfado! ¡Otra piña! ¡Y diría que ya está! ¡Vale! Lo que voy a hacer es bajar ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer Voy a dejar esto, esto, esto Voy a dejarlo todo Pero literalmente Todo Y lo que voy ¡Qué susto me da eso! De verdad, ¿eh? Y lo que voy a hacer Mira, voy a dejar el remo Voy a dejar el... La caña Esto Y solo me voy a ir con esto Voy a intentar Coger Materiales A saco No sé si con el hacha puedo picar Mierda, es con esto solo Bueno Voy a pillar todo lo que pueda de chatarra Antes de que me mate el tiburón Y la arcilla ¿Y la arcilla de dónde la sacamos, tíos? ¡Ah! Pues mira, ya había arcilla Vale, vámonos para arriba Antes de que me coma Que si me pega un bocadito más Lo mata Perfecto Vamos a dejarlo ¿Veis lo que quiere hacer, no? ¿Lo entendéis, no? Ir ahí farmeando así en plan rápido Matarra Arcilla Que creo que con la arcilla Podemos ¡Eh! ¡Fuck! Ya no tengo con qué pegarlo Vale, con esto no sirve de nada Que lo rompe y a tomar por flor ¡Hala, pringao! ¿Puedo romper con este hacha yo Mis cosas? ¡Genial! Justo lo que yo quería Ah, espérate Que encima me da cosas, tío Encima me da material Recupero un poco de material y todo ¡Ole! ¡Ole! Pero de verdad ¡Ole! ¡Ole! Justo Lo que yo quería, tíos De verdad, ¿eh? Justo Lo que yo quería Vale, ¿cómo que no tengo tablas? Vale Toma Arreglate ahí Perfecto Tú también De guays Creo que hay que repararse Repara Perfecto Vale, y ahora Y ahora Junto con la madera Y esto Lo que voy a hacer Es terminar Y poner Esto de aquí Esto de aquí Por ejemplo Ya tengo dos Podría poner tres Perfectamente Vale Esto Podríamos cerrarlo Buah Mirad ahora la gente Mirad ahora si mola o no mola la casa ¿Eh? Es más Voy a decir una cosa Esto Lo vamos a quitar de aquí Que creo que es lo tuyo Vamos a coger Esta mesa La vamos a poner Por ejemplo Aquí Buena zona Me gusta Donde está ahora Está bastante guay Y esto También Lo vamos a quitar de aquí Vale Y la vela La vela La vamos a poner Tal que ahí Cojonudo Y esta Y esta También la vamos a quitar Y la vamos a poner Así sabemos exactamente En que momento Vamos Aquí tenemos Todo esto Gente Todo esto Para disfrutar Ahora si Que me gusta Ahora si Ahora si Mirad que guapa Tíos Hace una foto Perfecto Tíos Perfecto Ahora si Vale Ya que he recuperado Un poquito de vida Voy a dejar otra vez esto Vale Que susto Que me estará comiendo La barca Voy a dejar esto también Esto Voy a dejar El hacha Y Me pido otra vez A coger Más cosillas Ahí estamos Vamos a coger Arcilla Que veo que se Utilizará La vamos a tener Que necesitar Para hacer hornos Creo Así me dijisteis Almeja gigante Vale No viene el tiburón Así que de momento Voy a aprovechar Todo lo posible Vale Vale Ahí está ya El desgraciado Voy a coger una más Y ya está Vámonos 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 Tormenta Uh Incluso Creo que va a pasar la noche Y todo aquí Vale intentar coger Todo lo que tengáis Así que yo Creo que lo voy a dejar Por aquí Hoy Vale Ya que hemos hecho El tema de la casita Es más Mira que guapo queda Tío Ya que hemos hecho Todo aquí Mira A dormir Vale Como siempre Otra vez tenemos Sé Voy a coger los cocos Y me voy a comer Estos coquitos Qué raro Que no se haya ido La tormenta ¿No? Que mirad Ahora que guapa Queda la casa Tíos Ahora queda Fenómeno La verdad Me encanta Como está ahora A ver Voy a mirar A ver si llego A coger ese barril Pero no creo La verdad Nah Justísimo Y no sé Si respawnean las cosas Porque si respawnean las cosas Me puedo quedar aquí Que por cierto Falta picar esto Si respawnean las cosas Me puedo quedar aquí En esta isla Ir cogiendo provisiones De aquí No estaría nada mal Ahora sí que sí Gente Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que hemos avanzado bastante Ya tenemos una casita Al menos Guay Vale Ya está bastante guay Y nada ¿Qué puedo hacer yo Con la almeja Tíos? Ah Espérate Que quería hacer una cosilla También Quería hacer una cosita O no A ver esto aquí Voy a poner esto aquí A ver ¿Con la almeja puedo hacer algo? No Jeje ¿Y esto? Tampoco ¿Y esto? Tampoco ¿Y con esto? Tampoco Catarra Investigada La piedra Investigado ¿Y cómo puedo hacer yo Un horno o algo Tíos? A ver Vamos a mirar Este es Ladrillo seco Ladrillo seco ¿De ladrillo seco Cómo lo podemos hacer? Ladrillo húmedo Nada tíos No encuentro el ladrillo seco Ladrillo seco Ladrillo seco Ladrillo seco No No lo encuentro No lo veo Tíos Batería Rector No sé No sé dónde puedo encontrarlo Del ladrillo seco Si alguien sabe Mierda Me la va a romper No tengo nada de esto Tíos No tengo la lanza ahora Bueno Ahora la reconstruiré Me tocará reconstruir un poco la barca Vale No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Era un de esto De esto Pero no pasa nada No pasa nada Si alguien me dice Dónde consigo el ladrillo Ese será la hostia ¿Vale? Y yo lo voy a dejar por aquí Ahora sí que sí Nada gente Gracias por ver el vídeo Gracias por estar Un día más aquí conmigo Y nada Espero que lo disfrutéis Igual que lo he hecho yo Grabando esto para vosotros Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye 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 bye